Si yo estoy libre, te diría para... ¿No irías así? No, tiene esposa ¿Sí? No ¿No? No, soy una mujer con principios, a ver Oigan, les doy contexto El fin de semana que pasó, me fui a pasar en Miami Que resulta es donde una gran amiga mía vive Y ella también es la hermana de mi mejor amiga Entonces, como agradecimiento por recibirme Decidí darle una sorpresa, que era un viaje en avioneta Así que nada, disfruten el video Oigan, estoy en la sala VIP del aeropuerto Simplemente me dio por pedir mucha comida Muchos cocteles Este es como el cuarto coctel Y el puto problema es que son las 7 de la mañana O sea, ¿qué mierda hago yo tomando a las 7 de la mañana? Al momento de despegar, yo voy a estar así como Aguantándome el puto vomito que se me va a ir No importa, bebé, solo Debes estar lista Solo debes estar lista a las 3 Que salimos de aquí a las 3 y tenemos que estar allá a las 4 Punto No Necesitas saber qué ponerte Voy a poner con shorts, sí necesito No importa si no te vistes para la ocasión Solo... ¿Qué importa? No importa, solo debes estar lista a las 3 Eso es todo ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta a ti callarte y estar lista a las 3? Bueno, Camila no me cree que va a ser algo muy chévere Muy chévere No, no, este es el plan Este es el plan Vamos a ir Te presenta a mi amigo Conocemos a mi amigo Y él nos va a llevar a conocer a alguien Y esa es la sorpresa ¿Ok? Es alguien famoso que vamos a conocer ¿Quién crees? Pana, no tengo ni puta idea ¿Pilote ecuatoriano? No ¿Qué es famoso? ¿Yo? Dime Dime ¿Qué pilote ecuatoriano es famoso? Sí Qué putazo ¿Por qué Juance te ha traído a alguien? ¿Ah, quiere conocer? Juanluzguera Oh, mi Dios ¿Cómo vas? Es que lo miren Mira, ¿quién te traigo? Brother, no sabía que se conocían Qué putazo No, 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 no Oye, ¿dónde está el... ¿La persona? Sí, sí. Allá, creo que nos está esperando por allá. ¿Lo podemos ir a ver ahora? Sí, vamos. ¿No grabaste? ¡No! Tenemos que refingir tu reacción. ¿Por qué? Yo creo de este lado. Camila, era mentira. Vamos a volar. ¿No, en serio? ¿De qué? Y me he hecho volar en el cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu. Dipinto de blu, felice de estar en la sol. Y volando, volando, feliz, son, me encuentro mal, mal, no que el sol. Y me estalla en el mundo, sale con el vaso de mí. Una música dulce tocaba solo para mí. Volare, oh, cantare, oh, oh, el blu. Dipinto de blu, felice. Dipinto de blu, felice. Y estar en la sol. Y he hecho con sueño parecido no volver a más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de aprovechar el viento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, negro Y pinto y blu, felice, estaré en azul Gracias Ven, ven acá, ven acá Oye, les voy a dejar todas las redes de mi amigo que es piloto Entonces por si alguien viene a Miami, pues le puede escribir y nada, es genial